¿Crees que el terreno alto es el mejor camino, Mací? Los hombres son como los topos, no miran hacia el sol. El camino está adelante. Señor, el capitán Boulange con quien nos lleva, ¿es del ejército francés? Francés libre. ¿Qué va usted a hacer, hablar con él? Sí, hay que asegurarnos que entiende los planes para la coordinación de sus fuerzas con las nuestras cuando la división ataque este sector. ¿Qué va usted a hacer? ¿Señor? ¿Señor? ¿Te gusta el sol? ¿Ah, no, no? No, 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 no. ¿Lo crees que este hombre llevaba el cargamiento a los alemanes? ¿Por qué? ¿Por qué crees que ese hombre llevaba ese cargamento a los alemanes? En esta dirección no están ellos. Por aquí se va a cien partes. No quise correr al riesgo. ¿Continuamos, M. L. Soldado? Vamos. ¡Combate! Con la actuación estelar de Rick Jason y Big Morrow. Hoy presentamos Explosión en la colina. Vaya guía que tenemos. Sí, es un poco brusco, ¿verdad? Mata cualquiera tan solo porque le parece culpable. ¿A cuántos más habrá matado a ti? ¿Qué opina usted de el teniente? Sin comentarios. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Mi pequeño ejército, teniente. Este es Dibault, de Bélgica, y me han dicho que es mejor amante que cualquier francés. Ah, saludo. No he abrazado a un hijo de mi vida. Nunca he besado a una mujer. Excepto a su madre. Y este es nuestro letrador. Hombre de ciencia. Chan es un hombre de precisión. Aún no está acostumbrado a nuestro tipo de vida. André y Pierre Genet. Sus padres editaban el periódico de su pueblo. No fueron atentos con los alemanes, así que los ejecutaron. Ninguno de ellos habla el idioma de ustedes, pero ya podrán ver su dedicación. ¿Dónde está el Capitán Boulange? El Capitán Boulange. Está en mi cuartel, general. ¿Por qué nos detuvimos aquí? Pues por mis amigos. Nos van a acompañar. Bien. Vámonos. Paciencia, teniente. Nos lleguemos pronto, pero con regalos. Bonjour, mon grand. ¿Qué clase de regalos? Explosivos. Poderosos explosivos. ¿De qué está usted hablando? El Capitán Boulange necesita poderosos explosivos para algo que está planeando. El Capitán Boulange va a tener que conseguir sus propios explosivos. De la casualidad de que yo no traje ninguno. Nosotros no y los explosivos. ¿Usted y sus obvues solo nos ayudarán a apropiarnoslos? ¿Pero de dónde? A unos cinco kilómetros de aquí hay un depósito alemán de explosivos. Masín, ¿usted tiene órdenes? ¿Órdenes de quién, teniente? El comando aliado de este sector. Usted parece ignorar muchas cosas, teniente. Yo solamente soy un jefe local. El Capitán Boulange está al mando de todos los franceses libres de este sector. Hasta que usted hable con él, hasta que él esté de acuerdo en obedecer órdenes de sus superiores, yo obedeceré las órdenes de él. Llévenme con él y definiremos esto. Mi Capitán está desesperadamente necesitado de explosivos. Y no quiero regresar a él con las manos vacías. Y como ustedes están solicitando su cooperación, yo creo que tampoco deben llegar con las manos vacías, ¿no cree usted? Se está negando a llevarme. El depósito alemán tiene una guardia escasa y con la ayuda de sus hombres lo tomaremos fácilmente. Mas, está en el camino a mi Capitán. Bueno, siempre y cuando esté en el camino, vos. ¿Cuándo salimos? Esta noche. Pero primero, cenamos. Y no sé. ¿Qué opinas de... de qué opino? Yo creo que debemos largarnos de aquí y olvidar todo esto de una buena vez. Diga lo que diga Masin, si vamos a robar los explosivos a los alemanes tendremos que pelear. Cierto, pero no hay que olvidar que peleamos juntos. Si los ayudados nos ayuden mañana. Allí está. ¿Cuál es su plan? Pues, llegamos al depósito, salgo y le digo al sentinela que estoy perdido. Mientras yo le hablo al sentinela, ustedes toman posiciones y aún hacemos el ataque. Si pretende llegar hasta el depósito no le darán tiempo de abrir la boca. Bueno, estoy listo para escuchar su gestión. Está bien. Detengámonos a cierta distancia del depósito. Salga y descubre el motor. Simule que está descompuesto. Entonces vaya al sentinela y dígale que está perdido, que quiere ayuda. Usted quédese aquí. Dígale que se queda aquí. Muy bien. Espere cinco minutos. Aquí nos dará tiempo de rodear el depósito. Y entonces recorre el resto del camino hasta el edificio. Al oír el sonido del motor otra vez, saltaremos sobre los sentinela. Se bon, bon. Lo felicito por su plan. Jevold y yo entraremos primero para escoger los explosivos apropiados. Está bien. Nosotros entraremos en cuanto todo esté seguro afuera. ¿Entendido? Muy bien. Le avisaré a los otros. 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 ¡Ahora! Le avisaré a los otros. ¡Ahora! ¡Ahora! No, 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 no. No, 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 no. Oh, was haben wir denn hier? Ein Einzelmännchen. Haben Sie keine Zunge? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Oye, ¿qué pasó contigo? No lo moleste, Teniente. ¡Huyó! Olvídelo, Teniente. Lo necesitaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos lucimos Después de desvielar Ahora que he presumido, se le acabó el camión ¿Tiene otro de reserva? Ahora el camión no sirve, los alemanes nos buscan Y dos de sus hombres están muertos Todo por nada No por nada, teniente Por un plan, por un sueño Ya ahora somos parte de ese sueño Todos nosotros ¿Es con nada ser dinamito? Bien, sí ¿De qué están hablando? Es que vamos a mover una colina, teniente Usted sabe cómo Jan sabe cómo moverla Él es geólogo Ha estudiado esta colina con mucho cuidado Le mostrará a Diebold donde poner las cargas Diebold me dirá cómo producir la explosión Y juntos enterraremos muchos alemanes Oiga, un momento La hora está tarde El camino que está al otro lado de la colina Objetivo La columna alemana Nuestras armas Cerebro Genio Y un millón de toneladas de tierra y roca Pero... ¿Cuál camión está inutilizado? Tengo que solicitar su ayuda para transportar los explosivos ¿De qué están hablando? Esta montaña estará llena de alemanes dentro de una hora Yo no lo planeé de este modo Hay que moverse rápido Pues tendrá que moverse solo No creo que pueda terminar este trabajo solo, teniente Entonces olvídelo y llévereme con el Capitán Bulancho Pero aún así debo intentarlo Y ustedes deben ayudarnos Si los alemanes nos capturan y nos matan Nunca podremos llevarlos con el Capitán Yo solo estoy pidiéndole que asegure el éxito de su propia misión Si me ayuda a mí, se ayuda a usted Tal vez eso le ayude un poco a decidirse Alegranos por el camino bajo Vienen hacia acá Ah, hablando del diablo ¿Cuántos? Bastantes Será mejor que nos vayamos Si ninguno de nosotros los guía No llegarán lejos De acuerdo, Martin Usted gana por ahora Vos Alonso, mira del camión ¡Vamos! 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 Digamos un marcié como tal. A la vez la dinamie. Basta. Basta. Info o la fixa bien. Basta. Fixe. Deux personnes. Je vais, je vais. Fixe difficile. Jean. Jean, Jean. Se va a encender. Venga, venga, chica, va a volver. Te voy a seguir. Ahí está, allá. Ale, ale, ale. ¿Cuánto más falta para llegar? Allá arriba. Medio pilón de tono más. ¡Márate! ¡Márate! ¡Sanquín! ¡Despíní! Se acabó el alambre. Esconda ese. ¡Vámonos! ¡Nárquelo ese espion! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la campanita! ¡Gracias, Martín! ¡Captiste, Capitán! ¿Cómo estás? ¡No, no, no! ¡Lieutenant, ¿no? Sí, yo. Pensaba que entendía los coos. Los coos de fusil. La Roche nos busca. ¿Vale? ¿Y los otros? Ellos están muertos. ¡Ah! ¡Ah! Su llegada ha sido costosa bien, no. No era necesario. Si se hubiera seguido el plan original, nadie hubiera perdido la vida. ¿Qué es que usa ese machine? Avant que yo te parle... ¡Yo no hablo francés! Antes de salir para guiar al Teniente, ¿recuerdas el plan que tú y yo pasamos? Pues me empeñé en llevarlo a la práctica. ¿Usted le ayudó también? No me habría traído si no lo hago. Atacamos el depósito alemán. Ahora están buscándonos allá afuera. ¿Se atreviste a comprometir esta reunión por volar una montaña? ¿Hiciste matar a tus hombres? Ninguno desconocía los riesgos. En este sector hay muy pocos para estarlos perdiendo. ¿Cuánta misión me encomendaste fue cumplida? Sí. ¿Y cuántas más que has intentado sin permiso? ¿Cuántos buenos hombres han muerto por ellas? ¿Eh? Ellos me siguieron, Bulán. Acéptame, Maxine. Sería un orgullo. Hemos matado más alemanes de los que tú has visto en tus cuevas oscuras con tus lápices y sacuetos. Cuando te entregué este sector, yo vi audacia en ti. No me di cuenta de que era la audacia de un neto irresponsable. ¡Basta! Esto no haría que no atraer a los alemanes. Vos habéis reto. Tu misión ya ha terminado aquí, Maxine. ¡Ah! Desde mucho antes de la guerra siempre sentí una gran aversión por la disciplina. ¡Yo voy a hacer lo que debo! ¡Lo apruebe usted o no lo apruebe! Por ahora estarás tú solo, Maxine. Puedes hacer lo que quieras. Y a eso sí, no te voy a dar más hombres para que los maten. Genial, ¿tratamos nuestro negocio de Etno? ¡Adelante! Tenle tus promesas vacías al Teniente. Envíelo de regreso con su sumisión como obsequio. ¡Obedezca a la fronte de un extraño en su propia tierra! Y ahora, ¿no? ¡Vamos a trabajar! ¿Todo listo? ¡Fuede! Traeré a la radio. ¡Daje! Dame la radio. Sí. ¿Cómo va todo por allí, Teniente? Bien. ¡Vamos a verlo! 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 El aire sopla frío. ¡Ahora! 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 El ganso gris está muerto. El ganso gris está muerto. Ya está, Capitán. Somos socios. Volverá a mi cuartel, General. Yo también. Terminamos, Martín. Mi misión está cumplida. ¿Sí? Ahora quiere que lo ayude a cruzar las líneas alemanas. Será un poco más seguro si usted nos acompaña. Como un mensajero. Puede tomarlo como quiera. Es un trabajo pequeño, pero importante. ¿Trabajo pequeño? Toda mi vida he pedido hacer los trabajos. Es lo mismo para todos. También exponemos la vida en trabajos pequeños. La vida es importante para usted, Teniente. Pero para mí, mi vida ha quedado hasta... Una vez fui casado. Tuve un hijo. Pero mi esposa no me soportó porque ella no podía vivir con mis... Decredos. Yo desisté del ejército regular porque nunca fui capaz de justificar mi inútil existencia de algún modo... ...modo de cobroso. Y ahora me pide que desista de mi gran oportunidad. ¡Mi resuelto! Más vale que diga la nuestra. ¿Cuánto puede un hombre resistir? ¿Cuánto puede esperar para saber si ha valido la pena? Teniente, ahí están. Es Jean. Lo traen los alemanes. Cabrón de la ilusión. Quédate aquí. Capitán, más vale que nos digamos adiós. Bien, pero si hay algo que pueda ayudarle... Nada, gracias. Bien, adiós. Muchos. ¿Y qué será hacer tu propia guerra, Mací? No llevaré a trabajar la colina, teniente, tanto como pueda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alto! Si nos expulsamos de la colina, tal vez salgamos de aquí. ¡Taje, descubriremos! ¡Lleva suficientes granabas y muéralo! Tírales dos por mí. Y el resto por mí. Cúmbrame. Cúmbrame. Con eso tienen por ahora. Larguémonos de aquí. Esperen. La columna alemana. Mire, teniente. O sea, teniente. Tieniente. El agropecuario. Tiene que estar en el barco de la ciudad. Tiene que estar en la ciudad. Tiene que estar en la ciudad. Que todos los vean. 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 Que todos los vean.